Muy buenas, pues después de estar mucho tiempo sin grabar el vídeo, creo que era el momento propicio. Me hubiese gustado grabar la carrera de la Luisiana, pero por las lluvias de estos días no se ha celebrado. Así que he aprovechado, he cambiado la cadena de la bici, he limpiado el pedalier y le he puesto un 34mm del amigo George, que fue un detallazo. Y bueno, me ha dado una vuelta chica a probar el 34mm y a ver si se nota tanto como me han comentado. Y donde me voy a probarlo, aquí en cama. Así que vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas! Pues hoy yo creo que ya sí que sí. Yo no sé ya el tiempo que va a pasar. Si 10 días, 14 días, 14 días, 15 días. Venga un amigo que me ha regalado un plato de 34 dientes para el grupo AX. Y bueno, venga, vamos a probarlo a ver qué tal el 34mm. ¿Qué pasa? La cadena, esta va a pasar. Venga, vamos a cambiar la cadena. ¿Qué es lo que pasa cuando se le cambia la cadena después de mucho tiempo? Pues se toca cambiar el casete. Y bueno, venga, nada, cambiar el casete también. Pero en esta, pues, vacaciones, arriba, abajo, que no se ha podido. Y que no he podido, no he tenido tiempo de coger la bicicleta. ¡Hasta hoy! Mi idea era ir a los montos de cama a probar el plato del 34mm. Pero me voy a quedar con los finares, con la zona de San Diego. Que aunque no hay mucha subida, hay algún repechito que me pueda servir para testear el plato del 34mm. Así que, vamos a ver qué tal. ¡Gracias! Bueno, pues, llegando ya a la zona de la ermita de San Diego. Con poco repecho que he llevado hasta ahora, se nota, se nota esos dos dientes. Y yo creo que, por lo pronto, por lo pronto, hasta pacienta, que se nos ocurre, se va a quedar. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, ya vamos terminando la salida de hoy. Ya ha costado. Y la verdad es que el puerto 34mm se nota. Esos dos dientes de más se hacen notar. Tampoco es que haya cogido mucho repecho, pero el que cogió me costaba encontrar la calencia. Pero bueno, yo creo que para las zonas en las que me muevo, va más que ese brazo. Que todo deja acostumbrarse. Aquí queda el video de hoy. Y contarme. A ver, ¿qué plato usamos? ¿32? ¿34? ¿30? ¿36? Déjamelo por los comentarios. Y el cimentero, que es lo que montáis. Lo dicho. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!